¡Hola! Me desperté temprano, me cambié el color del pelo, le corté el pelo a alguien y ahora vamos a ir a buscar nuestra cena navideña encargamos algo a vegan dealer vamos a tratar de almorzar allá todavía estoy un poco medio asimétrica esperemos que cada vez sea mejor y partamos este día vinimos al vegan dealer a buscar nuestras cenas navideñas que van a ser veganas para los que se preguntan por solar, aquí está wow está igual que siempre, muy hermosa y muy hater Inutelita ya se recuperó de su alergia y le está saliendo su pelito Amigos el calendario de adviento quedó sin abrirse desde el 16 quería decir que me comí un chocolate y ya tiene sabor a refrigerador ¿Por qué? porque compré espinacas y las espinacas pasaron todo el refrigerador a espinacas así que ya no están ricos y lo que vamos a hacer es abrir el número 24 y el resto me lo voy a comer yo y a la mierda ¿qué les parece? huele emocionante este porque tiene dos ventanitas y obviamente que tiene que ser Papá Noel con los regalos ¿no? ¿no? es un ángel y yo voy a comerme el resto de los chocolates que queden el del 24 no estaba tan pasado refrigerador tal vez yo creo que se pasaron los que estaban más cerca de las ventanitas ya abiertas eso, voy a comer chocolate y a cero hora para la cena de navidad voy a ver qué puedo avanzar de mi lista de Netflix el fin de una era porque siempre me hablan cuando estoy grabando los de la guerra me askedo qué tal vez quiero suerte no los 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!